En general es el clásico, creo que hemos hecho un gran partido, hemos estado a la altura de lo que venimos haciendo. Hemos sufrido muy poco, salvo dos rebotes que les dimos de situaciones, pero prácticamente no hemos recibido tiros al arco, salvo el revuelto ahí faltando 20 minutos y uno en el primer tiempo quedó de roca y después hicimos un partido de gran nivel, con buen juego, juego por los costados, tuvimos un gol regular también antes del penal y bueno, para que vean también que a Olimpia a veces milimétricamente también le cobran en contra, porque el otro día hicieron una causa general por algo milimétrico, de segundo, bueno, hoy por milimétrico estaba habilitado y no lo cobraron, pero bueno, está bien que pase para que vean que no es que solamente pasa a favor, también pasa en contra. Sabíamos que Olimpia nos iba a llevar a ese partido que de ida y vuelta nosotros queríamos sacarle el balón, ser un equipo intenso, un equipo corto y ellos siempre en la respuesta buscaban ser un equipo largo y la verdad que creo que no habíamos hecho niña general de un mal partido, pero se nos escaparon los tres puntos.